Dios no te dará más de lo que puedas soportar. Es una frase tan agradable y confortante, pero nuestro Dios nunca dijo eso. Ten por seguro que el Padre te dará más de lo que puedas soportar. La confusión entre los creyentes surge al leer en 1 Corintios 10.13 lo siguiente, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Al leer esto, lo guardan en su corazón y le restan importancia al resto del versículo, en donde también está plasmado lo siguiente, y cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Y observando esto con más detenimiento, dice tentación, no se refiere a las pruebas, y por ende, en ningún momento se da a entender, no te voy a dar más de lo que puedas soportar. Ciertamente, día a día experimentaremos una dificultad tras otra. Jesús dijo lo siguiente, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Al adoptar esta filosofía de Dios no me va a dar más de lo que no pueda soportar, lo que hacemos es hacer uso de todos nuestros recursos, olvidándonos en muchas ocasiones de buscar la dirección de Dios para actuar. Y en la mayoría de las veces, no estamos viviendo ni siquiera una prueba, sino una consecuencia de ser sabios en nuestra propia opinión. La consecuencia natural de lo que ya hemos mencionado es sentirnos desplazados, pensando que a Él no le importa nuestra situación. Aceptamos la duda, olvidando que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El apóstol Pablo, después de haber rogado a Dios en tres ocasiones que Dios no le permitiera enaltecerse, dejó plasmado para la posteridad lo siguiente, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No se olvide de Dios en los momentos de felicidad o en los momentos de abundancia. Recuerde consultarlo en cada decisión que toma. Dios no es su último recurso. Él es el único que puede sostenerlo.